Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí de este lado, Dorian, la que te comparte conocimiento. Quise hacer este audio, pero que hay una información muy importante respecto a los hábitos. Últimamente he hecho dos audios que hablan sobre los hábitos. Uno es sobre el efecto compuesto y el otro es sobre los malos hábitos para la salud. Creo que eso lo pueden ver en mi canal. Son audios cortos que ahí están comprimidos con bastante información que sé que les puedes ayudar. Pero en esta ocasión también hablaré de los hábitos. Pero esta vez no hablaré de malos hábitos, sino de buenos hábitos. O más que todo, hábitos inteligentes. Entonces, algunos puntos que estoy aquí, ya que saqué la hoja donde tengo anotada todo, para que no se pierda ninguna información. Ok, para el punto número uno, tenemos el leer libros, artículos e historias. Yo sé que es bueno leer, pero no cuando es todo enfocado hacia una sola cosa. Sino cuando, incluso el mismo hábito lo dice, hábito inteligente. Es poder saber muchas cosas, pero de muchos temas diferentes, un poquito de cada cosa. Eso no va a hacer que tengamos una mejor comprensión de la situación global. Entonces, te recalgo otra vez. Ya que puedas leer libros, artículos e historias. Eso te va a ayudar mucho y es un hábito inteligente, ¿no? Este, el segundo. Ver programas de videos informativos. Bueno, si estás aquí en YouTube, te imaginarás todo el video, todos los videos que hay, ¿no? Pero hay personas que lo agarran por el lado equivocado, que no está mal. O sea, que se pasan 5 o 8 horas viendo videos improductivos. O sea, de un gato tocando el piano o cosas así. Y eso, si lo hacen muy seguido, un hábito bueno no creo que sea, ¿no? Así que, otra vez. Ver programas de videos informativos. Recuérdalo. Enfoca tu tiempo a cosas importantes. En el punto número 3 tenemos escuchar podcast informativo. Aquí es donde yo me puedo dar publicidad yo mismo. Este. Dentro del internet hay muchísimos audios y podcast. Pero de primer nivel. Este. Incluso yo me motivé a hacer estos audios por otras personas que también hacían audios. Y yo me los pasaba escuchándolos a cada rato. Los escuchaba mientras lavaba los platos, mientras salía. Casi que ya no he escuchado música. Entonces ese punto es importante. Si tienes un tiempo, mientras que estás haciendo algo importante, puedes escuchar audio. Mientras que no sea manejando o manejando una cubra, una moto. Eso sí, no te lo recomiendo. Este. Otro punto importante es buscar palabras nuevas. Me imagino que las personas que leen mucho, esto lo tendrán muy claro. A veces yo estoy leyendo cosas y hay palabras que ni sé qué significan. Entonces ahí es donde necesitamos el diccionario. Y eso es bueno porque así aumentamos nuestro vocabulario. En mi caso, como estoy últimamente leyendo inglés, eso es, tengo que estar con el diccionario al lado. O el traductor, porque si no, casi que no puedo entender la información que me dan los libros, ¿no? Ok. Este último, por este audio, que es aprender y practicar un nuevo idioma. Este es un punto, pero súper importante. Porque ahorita, más que todo, la información se encuentra en inglés y otros idiomas. O sea, la información de calidad que viene así como pan caliente. Entonces es importante, este, tener esto en cuenta, ¿no? Y eso también te ayuda, en la salud, eso te ayuda mucho. Porque al cerebro le ayuda a recordar cosas. Ya que si estamos acostumbrados a intercambiar idiomas. Eso hace que nuestro cerebro esté más activo. Más activo. Vamos a quedar pegados. Pero sí, muchachos. Este, y gente. Esos son estos cinco puntos de hoy. Hay más puntitos por ahí que guardé, pero... Si quieren escucharlos, me gustaría que dejaran su comentario. A ver qué les parece. Y bueno, compartan esta información. Que quizá alguien le ayude. Y recuerden, recuerden estos hábitos. Porque es bueno saberlo. Y más que recordarlo, pónganlo en acción, aunque sea poco a poco. Como en el efecto compuesto. Este, le voy a dejar los links aquí abajo. En la caja de descripción. De mis otros dos videos que también hablo de hábitos. Y así no... Ya te mantienes en la misma onda. Sin más nada que decir. Espero se cuidan. Y hasta la próxima.